Está con nosotros en esta noche Gastón Requelme, porque ustedes recordarán el caso del vecino de Zárate, carnicero, que había sufrido un asalto y en eso salió detrás de los ladrones y mató a uno de ellos. Esto pasó en el 2016, pero ahora llegó finalmente el juicio. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y sí, hoy vamos a hablar de un tema o de una causa muy emblemática en el año 2016. Precisamente en septiembre también del año 2016, hace dos años, vimos el carnicero Gustavo Oyarzún salió a perseguir, fue muy conocido en ese momento el caso de dos personas que... Incluso se conocieron videos del momento, ahí estamos viendo imágenes. Él estaba atendiendo su carnicería junto a su sobrina, ¿no? Estaba con la cuñada de él que estaba en la caja y dos personas que estaban a bordo de una moto, bueno, una baja y con un arma de fuego amenaza a la cajera, a la cuñada de esta persona, y le roba 5.000 pesos. Antes de salir de la carnicería, efectúa dos disparos al aire y se escapan en la moto que estaba conduciendo Brian González. Y bueno, se dan a la fuga y el carnicero, en este caso Gustavo Oyarzún, que es el que más está complicado, sale a perseguir... Daniel Oyarzún. Perdón, Daniel Oyarzún. Esta persona que había entrado al lugar, que se había llevado los 5.000 pesos, consigue escapar de la moto, salta, se da a la fuga, y Brian González, que era quien estaba manejando la moto, bueno, termina estampado contra un poste, contra un semáforo, y lo que acá se va a investigar es si realmente el carnicero lo embiste con el auto, provocando que esta persona impacte y, bueno, y quede atrapado en el auto de esta persona, o si realmente se cae de la moto, esto es lo que sostiene la defensa del carnicero para tratar de despegar y decir que, bueno, que él no le provoca la muerte. Pero la realidad es que, a raíz de las imágenes que se vieron en ese momento y que incluso ahora volvieron a reflotar, se ve perfectamente, incluso con las pericias que se hicieron, de que él habría investido a la moto y incluso cuando se bajó comenzó a insultarlo, a patearlo, y de hecho participaron otros vecinos también golpeando a esta persona. Bueno, a partir de esto se desprende todo un juicio social, ¿no? Porque claramente está la impotencia de sufrir estos asaltos de dos ladrones, un ladrón que baja armado, que le roba y encima dispara dos veces. ¿Qué pasa si uno de esos disparos le daba a él, al carnicero, justamente, que después, con la bronca, con la impotencia del momento, sale detrás de los dos asaltantes y al chocarlos mata a uno de ellos? De esto viene ahora un juicio por jurado. Exactamente, viene un juicio por jurado. Nosotros hemos hablado en muchas causas donde se está implementando el juicio por jurado, que es relativamente nuevo, hace muy pocos años que lo tenemos acá en la provincia de Buenos Aires, pero en este caso va a ser un juicio por jurado bastante importante, comparado con otros casos, porque es probable que este juicio por jurado haga la diferencia entre que esta persona quede en libertad o que quede detenido, si hablamos de un homicidio simple que tiene una pena que va hasta 25 años de prisión, ¿no? ¿Cómo es el juicio por jurado? Para que la gente le quede claro, Gastón, es decir, gente, vecinos, o cómo se convoca a estas personas para que puedan allí decidir sobre el futuro del carnicero o no. Bueno, en este caso son 12 personas las que conforman el jurado, hay paridad de sexos, esto quiere decir que son 6 mujeres y 6 hombres, son elegidos de la sociedad a través de la Junta Electoral, y estas personas lo que van a decidir con una cantidad de votos de 10, al menos de 10 votos positivos, es acerca de la culpabilidad o la inocencia de esta persona. ¿Por qué reitero que es importante? Porque si nosotros nos tuviéramos que guiar por el sistema tradicional, y en este caso la defensa del carnicero lo pide, pide esta modalidad de juicio por jurado, porque se trata de una pena que se puede aplicar superior a los 15 años, como recién les decía, de 25 años hasta 25 años de prisión, puede hacer la diferencia porque si nos guiáramos por el sistema tradicional, un juez probablemente condenaría a esta persona por una cuestión de que hubo un homicidio simple, hubo justicia por mano propia, y técnicamente, jurídicamente, es muy probable que terminara condenado. Ahora, ¿qué ocurre con el juicio por jurado? Si tenemos nosotros en cuenta el debate que se generó en la sociedad, y de hecho en todas las redes sociales hay una amplia mayoría... ¿De quiénes están de acuerdo y quiénes no con el carnicero, con el accionar del mismo después de sufrir este robo, violento robo? Hay un amplio consenso por parte de la gente de que esta persona debería estar en libertad. De hecho, en su momento, el presidente Mauricio Macri también dijo lo mismo, que esta persona debería estar con su familia y dejar que la justicia resuelva y que esté en completa tranquilidad. Tranquilidad que no tiene, porque recordemos que se ha tenido que cambiar de domicilio varias veces debido a amenazas que viene sufriendo. Exacto, tuvo amenazas y de hecho él mencionaba en estos días que incluso tuvo que cerrar la carnicería porque no tiene las ventas que necesite y obviamente está viviendo un calvario desde esa fecha, hace dos años hasta el día de hoy. Pero el jurado lo que puede llegar a provocar o generar que al estar compuesto por gente que forma parte de la sociedad, quizás consiga esos 10 votos que lo declaren inocente, más allá de que técnicamente y jurídicamente no correspondería por una cuestión de que nadie puede hacer justicia por mano propia, por más que lo hayan asaltado, nadie puede ir y matar a una persona por esta cuestión. Lo cierto es que en la sociedad hay un amplio consenso de que esta persona permanezca con su familia. Él incluso se le va a decir de que si él termina detenido, su familia no va a comer porque él es el sostén de familia. Entonces, es probable que al implementarse este juicio por jurado, al menos en esta causa puntual, sí haga una diferencia importante con respecto a la culpabilidad o la inocencia de esta persona. Para hablar de juicio por jurado, y recién decías la defensa lo solicitaba, ¿qué puntos hay que cumplir? ¿Qué puntos se tienen que dar en la causa para que pueda aceptarse este pedido de juicio por jurado? Bueno, en principio el primer punto sería que se aplica para causas que tengan una gravedad importante. Esto quiere decir que puedan llegar a recibir una pena superior a los 15 años de prisión. Como en este caso estamos hablando de que podría ser un homicidio simple, tendría una pena que podría llegar hasta los 25 años de prisión, entonces en este caso se justifica el pedido de juicio por jurado. Explicar también que la gente que va a trabajar o va a participar en el jurado tiene obligación, como cualquier testigo, es una carga pública que tiene que asistir. Te convocan y debes asistir. Hay que asistir y de hecho es remunerado. O sea, se calcula aproximadamente unos 800 pesos por cada jornada de trabajo, incluso con los viáticos en el caso de que correspondan. Sería un mecanismo muy parecido cuando se dan las elecciones, cuando llaman a los fiscales de mesa. Algo similar porque incluso la junta electoral es la misma que arma la lista que propone estos candidatos y a su vez tenemos también unos suplentes porque puede ocurrir que el jurado quede estancado cuando no tenemos la cantidad suficiente de votos y se conforma otro jurado donde se busca que haya una amplia mayoría para que determinen si hay culpabilidad o inocencia. Ok, Gastón, queda clarísimo este caso. Estaremos atentos. ¿Cuándo se va a estar dando el juicio? Bueno, a partir del día de hoy comenzaba. Se supone que en el transcurso de esta semana y la otra ya van a empezar las reuniones de este jurado para empezar a ver si los pueden convencer o no. Obviamente cuando tengamos el veredicto al que llegue el jurado lo vamos a estar anticipando acá, pero sí es muy importante, reitero, muy importante porque puede hacer una diferencia importante en esta causa como no ocurrió en otras. Muy bien. Gastón, nos vamos a un pequeñísimo corte. Te quedás con nosotros porque todavía tenemos un caso para seguir hablando. Tiene que ver con este caso de los sicarios, de los dos muertes en Unicenter. Vamos a estar repasando esta causa porque hay novedades, pero a la vuelta del corte. ¡Gracias! 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 Y continuamos con Gastón Requelme porque condenaron a perpetua a dos barras de boca que fueron los autores materiales del doble crimen de Unicenter allá por el 2008. Gastón, bueno, hablábamos un poco detrás de cámaras todo el tiempo que ha pasado para llegar hoy a esta condena, ¿no? Bueno, sí, ese es otro caso también que en el día de hoy se conoció por lo menos los fundamentos de esta decisión que ocurrió el 24 de agosto. Es un caso que también es muy emblemático, fue muy conocido sobre todo en la zona norte porque justamente ocurrió en el estacionamiento de Unicenter. Sí. Por dos motivos, primero porque ocurrió en un estacionamiento donde va mucho público, donde acribillaron a dos personas, dos sicarios. Terrible, un lugar hiper transitado, estamos hablando del shopping de Unicenter, está ubicado ahí en Martínez, en lo que es el partido de San Isidro, y este doble asesinato de sicarios. Actuaron de sicarios. Exacto, actuaron de sicarios y también porque allá por el año 2008 se hablaba de que grupos de narcotraficantes colombianos arribaban a nuestro país y esta era una prueba cabal de que efectivamente estaban operando, ya se estaban manejando con este sistema de sicarios. Sí. Entonces fue muy hablado el tema y lamentablemente pasaron muchos años hasta que se llegara justamente a una sentencia. Efectivamente pasaron 10 años. 10 años. Y justamente por escuchas telefónicas se consiguió al menos a dos personas a los que se supone que fueron los dos sicarios que mataron a estas personas. Que estaban en la moto. Bueno, recordemos que era una moto acompañada por un auto. En la moto se habrían estado en esas dos barras de boca. Estamos hablando de El Zurdo Moreira y el pelado Vejero Olmedo. Son los dos que recibieron cadena perpetua. Sí, recibieron prisión perpetua. Esto quiere decir que van a pasar tras las rejas al menos 35 años de prisión hasta poder pedir su libertad condicional. Lo que sí, obviamente, esta causa, más allá de haber sido muy reconocida en su momento y ahora también por el tema de que al menos se consiguió la condena de dos personas, sigue dejando interrogantes en principio qué pasa con estas bandas de narcotraficantes y siguen operando o no en el país. Claro, cuál es la raíz de este caso, ¿no? Exacto. También quién fue el que los manda a matar. Esto no se sabe hasta el día de hoy. Y bueno, y también otros interrogantes como por ejemplo, habían otras tres personas más que fueron captadas por las cámaras de seguridad del shopping y que al día de hoy tampoco se sabe cuál fue su participación. Si en realidad eran personas que estaban siguiéndolos o ayudaron en este ataque o qué fue lo que pasó. Bueno, esto es algo que va a quedar seguramente un poco en el aire, pero bueno, en el día de hoy se conocieron los fundamentos y los fundamentos son de lo que se aplicó como sentencia, las escuchas telefónicas donde están muy comprometidas estas dos personas, donde estaban planificando esta situación y de hecho otros robos en paralelo, no solo de trabajos como sicarios, sino también lo que se conoce como piratas del asfalto. O sea, eran personas que estaban dedicadas de lleno a la delincuencia, ¿no? Gastón, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, de esta manera cerramos con esta noticia. Dos barras de boca son los que tienen ahora condena perpetua por haber sido los autores materiales del doble crimen de Unicerte. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes.